...de amar... ...de amar cuando se nega... ...y yo voy a hacer un saludo acá... ...y yo voy a hacer un saludo acá... ...y yo voy a hacer un saludo acá... ...aplauso... ...aplausos... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esta pareja ideal, Dios mío! ¡Bravo! ¡Uuuuh! ¡Perfecto! ¡Aplausos! ¡Jamás eso! ¡Jamás lo haría! ¡Nada de la bailarina! ¡Con troche! ¡Jamás lo haría! ¡No, boludo! ¡Basta! ¡Dale, dale! Yo rompo mi humor... ...te culpa... ¡Dale, hacélo, boludo! ¡No, boludo! Yo no soy abierta... ...es muy necesito así... ...vale... ...fútbol... ...y yo te miraré... ...no, pero con Juan Marcelo... ...tiene que hacer... ...no, yo con Marcelo... ...¿qué le voy a hacer? ...una patada... ...no, vos... ...dale... ...yo con Marcelo... ...basta... 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 ...hasta donde pueda... ...hasta... ...no, seguiréis... ...por favor... ...ahí, yo te voy a atacar... ...la abrite... ...la abrite... ...la abrite... ... dale... ...la abrite... ...la abrite... ... que venía... ... que era mi vidí... ... boludo... ... un caja, que venía... ... nada que agarre de mi vidí... ... boludo... ... por qué, dale pues... ... ¿qué? ... no puedo hacer nada contigo... ... marina, marina... ... marina, marina... ¡Marí! ¡Se presenta! ¡El Bailando! ¡Un sueño! ¡Marí! ¡No perdura con los profesores de E.M. ¡No, no, 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 no. ¡Ay! ¡Casi! ¡Mamá le manda bebé! ¡Vaya, ya vamos a hallar! ¡Oh! ¡No, ya está llame! ¡No, ya está llame! ¡I'm sorry! ¡No! ¡Que no se hagan ello hoy! ¡Basta! ¡Quack, quack! ¿Quién te manda levantarte tarde? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¿Cómo se mueve Dios? ¡Qué calor, qué calor! Estos movimientos sensuales ¡Sacuda de Yerick! ¡Se sacude! ¡Se acude! ¡Se acude! ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy buen aplauso! ¿Qué pasó? ¡El truco! ¡El truco! ¡Adiós! ¡El truco! ¡Muy bien! ¡Están bajando! ¡Están bajando por el mar! ¡Qué malo yo! ¡Increíble, truco! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡Está bien ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!